Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar, señores, de Sandel Boga, el señor que hace una reacción luego de enterarse del contrato de Rafael Devers. Estaremos hablando de los Yankees de Nueva York que firman a Omar Minaya para un puesto de gerente. Estaremos hablando de los mellizos de Minnesota que hacen firma de un nuevo jugador y estaremos hablando de los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego que van en busca de Aroldi Chapman, señores, ex cerrador de los Yankees de Nueva York. Así que pendiente a estas informaciones. Antes me gustaría que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se integren de lo que estamos haciendo en este canal. Quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal Strike Tirándole Biografía. El link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios. Así que espero tu apoyo por ahí. Ahora sí, vamos a empezar con las informaciones. Los Yankees de Nueva York firman a Omar Minaya en un contrato, señores, para asesor gerente general. Vamos a escuchar esto. Dice por aquí, los Yankees anunciaron el jueves que han contratado al dominicano Omar Minaya como asesor de operaciones de béisbol. Minaya, de 64 años de edad, llegó a los Yankees después de casi cuatro décadas en experiencia en gerencia de grandes ligas. Minaya nació en República Dominicana y creció en Queens, New York, donde jugó béisbol en Newtown High School. Fue seleccionado por los mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos ochenta y cuatro jugando profesionalmente en Italia. El ganador del premio al pionero del dos mil veintidós por Béisbol América pasó el año pasado como consultor de scouting amateo de la Major League Baseball. Además, viene de pasar seis años con los Mets de Nueva York, fungiendo como asistente especial del gerente general y embajador del club. Minaya comenzó su carrera con los Rangers de Texas trabajando en el departamento de Escuchas entre mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa y siete. Luego de su primer paso con los Mets de Nueva York del mil novecientos noventa y siete hasta el dos mil dos, el dominicano se convirtió en el primer gerente general latinoamericano cuando fue nombrado por los Expos de Montreal en febrero del dos mil dos. Más adelante cumplió la misma función con los Mets del dos mil cuatro al dos mil diez. Así que ahí está, señores, asesor de operaciones de béisbol de los Yankees de Nueva York. Y hablando de los Yankees, vamos a hablar de un ex lanzador, un ex cerrador de los Yankees de Nueva York, que al parecer acabó su era en el equipo de los Yankees. Y pues este cerrador, Aroldi Chatman, hay equipos contendientes al título de serie mundial que quieren los servicios de este jugador. Y estamos hablando de los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego. Dice por aquí que el marcado del relevista cubano, Aroldi Chatman, había estado muy tranquilo. Hasta este jueves cinco de enero, cuando el ex pelotero de Grandes Ligas, Carlos Baerga, informó en su cuenta de Instagram que dos equipos aspirantes al título en la temporada dos mil veintitrés de la MLB han puesto ofertas sobre la mesa al misil cubano. No es que están interesados en él, sino que le han puesto ya oferta, le han hecho oferta. Está de que Aroldi Chatman decida por uno de los dos. Según Baerga, sus fuentes le han informado que tanto los Dodgers de Los Ángeles como los padres de San Diego le han propuesto a Chatman un contrato por dos años. De momento se desconoce la cantidad del supuesto trato que ambas organizaciones desean cerrar. Cabe recordar que Chatman, veterano de 34 años de edad, alguna vez considerado el mejor cerrador de la liga, se convirtió en agente libre al final de la campaña de 2022 tras finalizar su contrato con los Yankees de Nueva York, club para el cual lanzó durante los últimos seis torneos o seis campañas. Así que ahí está, señores. No solo que todos los equipos se han interesado por Aroldi Chatman, sino que ya le han ofrecido un contrato de dos años. El monto no ha sido revelado de ninguno de los dos equipos. Ahora está en las manos de Aroldi Chatman elegir con cuál equipo se va, si con los Dodgers de Los Ángeles o con los padres de San Diego. Y yo aquí como entremetido que soy, como comentarista, me gustaría que él se fuera para los padres de San Diego. Ya que ustedes saben, los Dodgers, un equipo muy bueno, que en los últimos años siempre ha estado ahí en los play-offs y demás, pero este año se quedaron como flojos. Se le fueron muchos jugadores buenos, pero el equipo ganador no necesita de jugadores súper estrellas para siempre llegar ahí. Pero en papel, el equipo de San Diego ahora mismo tiene una ofensiva que ustedes no se imaginan. Así que ahí está. Pasando con otras informaciones, vamos a hablar de los mellizos de Minnesota que consiguen la firma de este receptor. Vamos a ver de quién se trata. Dice por aquí, los mellizos de Minnesota y el receptor agente libre Tony Walter han pactado un contrato de liga menores según John Heyman de New York Post. Según la fuente, el catcher de 30 años presunciblemente recibirá una invitación para los entrenamientos de primavera para pelear por un puesto en el roster de grandes ligas por el equipo de los Minnesota Twins. Walter fue receptor titular de los Rocky de Colorado durante varios años entre el 2016 y 2020. Sin embargo, en los últimos dos torneos de la MLB solo ha participado en 16 juegos con los Cubs 14 y los Dodgers en solamente dos. Una producción bastante pobre para el nativo del estado de California. Es poco probable que Walter se gane un lugar en el roster de 40 ya que los mellizos firmaron a Christian Basque con un contrato de 3 años y 30 millones de dólares a principio de la temporada baja. Y se espera que se alterne tiempo detrás del home con el titular Ryan Jeffers, por lo que Walter proporcionará un segundo de mentalidad defensiva en caso de una lesión a nivel de la MLB. O sea, él estará ahí para hacer un backup, pero no un backup principal, sino un backup secundario. En caso de que Christian Basque se lesione, en caso de que Ryan Jeffers también se lesione, pues él estará ahí para recibir ese llamado. Y yo siempre lo he dicho, para un jugador de liga menores poder triunfar o poder llegar a grandes ligas, tiene uno que, de lo que está en grandes ligas, lesionarse. Es algo como, 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 como diría, algo inesperado sería la palabra. De que para tú poder hacer tu, tu, tu debut en la grande liga, tú dependes de que un pelotero sano se lesione para tú jugar. Pero así son las cosas de la vida. Así es que está hecho el béisbol. Así es que Dios quiere que suceda. Recuerden, nada sucede sin que Dios lo permita. Tengan eso pendiente para que triunfen en la vida. Pasando con otras informaciones, creo que una de las más eufóricas del video e importantes, vamos a hablar, señores, de Sander Bogal. Sander Bogal, ustedes saben que abandonó los mediarroas de Boston porque no llegaron a un acuerdo, un acuerdo entre ellos. El equipo de Boston no quería ofrecer dinerito por él, el cual él agarró y llegó a los padres de San Diego. Pues en el día de hoy, o en el día de hoy, bueno, ayer o hoy, porque ayer fue la firma de Rafael Evers, Sander Bogal reacciona a la firma de extensión de contrato de Rafael Evers. Y esto fue lo que el jugador o ex jugador de los mediarroas de Boston le dijo a su amigo Rafael Evers. Dice por aquí, aunque el club todavía no lo han hecho oficial, ustedes saben que se espera siempre el examen médico. Verbalmente el equipo firmó a Evers, pero hasta que el examen físico no salga y él no quede, él no salga con ningún problema, no se hace oficial. Una fuente le dijo a Marfey Sander, MLB.com, que, o sea, el miércoles, ayer, que el tercera base dominicano Rafael Evers y los mediarroas de Boston habían llegado a un acuerdo de extensión de contrato de 11 años y 331 millones de dólares. A la mañana siguiente de la confirmación de la noticia, dígase hoy, Sander Bogal, excompañero y gran amigo de Rafael Evers en los mediarroas de Boston, reaccionó en su cuenta de Instagram tras felicitar al quisqueyano por su nuevo pacto a largo plazo con la organización de Boston y dijo lo siguiente, ganado y merecido, siempre al 100, brother, expresó Sander Bogal con todo el respeto del mundo por su amigo Rafael Evers. La noticia del acuerdo pendiente, que sería el más grande en la historia de los mediarrojas de Boston por valor total, salió a la luz un día después de que estos dos, el equipo y Rafael Evers habían llegado, habían firmado por un año y 17.5 millones de dólares para evitar el arbitraje en la temporada 2023. Así que ahí está, señores, Rafael Evers es felicitado por su amigo Sander Bogal. Este nuevo contrato de Evers será el sexto más grande en la historia de la MLB por valor total. Su sueldo anual promedio será de 30 millones punto cero nueve, será el vigésimo primero más alto de todos los tiempos. Así que ahí está, señores, otro dominicano más que consigue estar dentro de esos contratos más grandes de la historia. Así que ahí está. Me gustaría saber qué ustedes opinan acerca de estas informaciones que hemos dado en el día de hoy. Así que gracias por estar aquí, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y denle un buen like para que YouTube siga recomendando este canal. Quiero agradecer o más bien recordarles a aquellas personas que conocen a alguien que haya jugado béisbol y quiera contar su historia a través de un canal de YouTube, pues puede tirarme a mi Instagram megadivo2515 y ahí le realizamos su entrevista y la lanzamos a YouTube. Así que si te interesa contar tu historia, por favor, escríbeme ahí a megadivo2515. Así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima.